...y muchas cosas, pero la gente quiere vivir en tu manera, pero el Señor quiere que vivamos en la manera de él. Y aquella gente le dijo, Señor, pero usted está en él. Y Jesús le dijo a Pedro, mira, si te quieres ir también vete. Le dijo, ¿a dónde iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¡Fuego, fuego, fuego! Porque estamos aquí, porque hay palabras de vida eterna. Alabado Dios, que tú eres, Jehová. ¡Algún diré, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Dile, dile! ¡Algún diré, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Oh, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Oh, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Oh, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Oh, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Oh, Señor, si no a ti, Jehová, no solo de ti viene nuestra salvación. ¡Vive! ¡Gloria! Oh Señor, te esperaré en ti, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no me fallaré, porque tú a mi lado estarás, oh Señor, te esperaré en ti, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no me fallaré, porque tú a mi lado estarás, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo no me fallaré, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, yo confiaré en tu palabra, oh Señor, Gracias.